¡Ay, ay, 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 ay! Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarme Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un dueño Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Tú tienes que beberte Mi tristeza Los tragos tan amargos Que me dejó tu adiós Tú tienes que sentir En carne propia La ley de la derrota Cuando se va el amor De nada me sirvió Seguir tus pasos Dormir entre tus brazos De nada me sirvió Por nada me dejaste Sin tus besos Que los guardaba presos Aquí en mi corazón Pero me vas a recordar A recordar A recordar A recordar Por todo el resto De tu vida Porque jamás Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que tú me quieres Todavía Si nada Sin contar Con un amigo Me fui por el camino Que no sabe volver No quise continuar Con mis fracasos Pues caer en tus brazos Es volver Pero me vas a perder Pero me vas a recordar A recordar A recordar A recordar Por todo el resto De tu vida Porque jamás Vas a olvidar Vas a olvidar Vas a olvidar Que tú me quieres Que tú me quieres Todavía Te juro Te juro corazón Que no es falta De amor Pero es Mejor así Un día Comprenderás Que lo hice De por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva Lleva una cruz De un día Lleva una cruz De amor Tiene esa cruz Sin ti Memorias Música Música Pable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzaba, un mar de soledad Adiós, adiós mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esta cruz sin ti me moriré de astío ¡Gracias!